... Veamos la agenda deportiva para este viernes. Vox, el neuquino Aldo Galán Ríos, campeón argentino y sudamericano de los livianos, enfrentará al invicto Juan Lencina en una pelea que se realizará en el Club Los Millonarios de Bragado. Enduro, el domingo en el circuito de Caviagüe se disputará la primera fecha de la duodécima edición del Patagónico. La prueba se disputará en un circuito ubicado en la Comunidad Mapuche con una geografía espectacular. El sábado se recibirán las inscripciones y se cumplirá la vuelta guiada al circuito. Y el domingo a las 10 se alargará la prueba para Máster B, veteranos y promocionales. Después irán las restantes categorías. Fútbol Argentino B. Ya comienza a visualizarse claramente quiénes podrán ser los cuatro equipos de la Zona 1, que accederán a la segunda ronda del Argentino B. Pero por sobre todo el Deportivo Roca se encamina a paso firme hacia la segunda fase. El naranja recibirá este domingo a Racing de Treleu, que está en descenso directo. Cruz del Sur, que necesita recuperar sus puntos perdidos en la fecha pasada, visita a Boca de Río Gallegos. Y por otro lado, Marones de Neuquén enfrenta a Huracán de Comodoro Rivadavia. Fútbol Argentino A. Deportivo Maipú disputará ahora la fase reválida. Chipoleti de Río Negro será su primer rival el próximo domingo. La fase reválida se jugará una sola rueda y los cuatro mejores pasarán a la segunda ronda y se eliminan los de la otra zona a partidos eliminatorios. En total, ocho equipos. En el marco del Torneo Federal de Básquetbol, en trigésima quinta fecha, el viernes a las 22 horas, Atlético Regina de Río Negro se enfrenta al Centro Español de Plotier de Neuquén. A las 22, Pacífico de Neuquén enfrentará a Club Hispanoamericano de Río Gallegos. A las 22, también Club Social y Deportivo Pérfora de Neuquén enfrenta a All Boys de Santa Rosa. Trigésimo sexta fecha, el domingo a las 20 horas, Deportivo Roca de Río Negro enfrenta a All Boys de Santa Rosa. A las 21, Progreso de General Roca enfrenta al Club Hispanoamericano de Río Gallegos. Y también a las 21, Pacífico de Neuquén enfrentará a Atlético Regina de Río Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!